Buen día a todos y a todas. Estamos aquí en la Dirección Regional Noroeste del Banco de Reservas. Como inicia hoy las épocas navideñas, quisimos salir a hacer un aguinaldo en todas las instituciones bancarias y financieras de la provincia para darle ánimo a estas fechas importantes donde vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Jesús. ¿Cuántos bancos van a visitar hoy? Hemos visitado la cooperativa Mamoncito, la Sabaneta Norrillo, Banco Popular, Banco del Progreso. Ahora venimos a Soluciones Escocia. Nos queda el VHD Ademi y el Escocia. ¿Vamos a visitar todos los bancos? Está muy bonito. ¿Qué les pareció el anuncio de Cambiando Otro Tema? El anuncio que ustedes tienen para darles recibimiento a los dominicanos que vienen. Llegó Juanita. Es una canción muy típica de nosotros que realmente es lo que le da la bienvenida. Y es muy típico para todo el que llega. Eso es lo que canta. Llegó Juanita. Es muy bonito. Muy excelente. Es muy bueno que les haya gustado. Esa es la idea. Ok. Entonces, ¿estaremos visitando ahora? El supermercado que tiene la Asociación Cibao y al lado el Banco Ademi. Ok. ¿Y andamos con un conjunto típico también? Sí, andamos con Gerardo Marte que siempre nos apoya. Ajá. Gerardo, ¿está pegado con el banco? Nosotros con él. Seguiremos pegado. ¿Cómo la va? Seguimos pegado. Ah, pues está bien, está bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bazada Cueva el V guests! ¡Gracias! ¡Gracias! Va Benz totalmente ¡Vamos Gracias. 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 Gracias.